esto al mismo tiempo y si puedo es el colmo no porque este porque el fortnite no lo puedo no lo puedo grabar y estimear y si puedes grabar si vea esto no me jodas long ago a young girl went with her mother to pick berries for her father who was hard at work but the forest greeted them with a dark cold silence the bushes empty yet determined to find the berries the rasco broke free from mother's grasp and vanished into the trees mother's worried cries faded fast as the girl ran on over vine and under branch and into the forest deep feeling strange eyes upon her the girl recalled mother's scary bedtime tales and her throat became bone dry then the pat lord appeared he created her warm esto es recibe lo estoy viendo caroline y la puerta secreta come child quench you a thirst he said so she drank the thick dark blood and smiled with joy passing through the graveyard menacing storm clouds loomed and the air turned bitingly cold the girl was shivering in her thin clothes then a dark weaver appeared and with the clip of his fingers crafted mist into a beautiful dress come child warm yourself he coaxed so she clothed herself and smiled with joy across waters deep and ominous she went hoping a boat she found would carry her home but hunger's grip tightened and her heart grew heavy then the fish king appeared and offered one of his many fins come child yeah picazos de joven y vas andar bien hulea no lo sé yo yo no lo jugaba once more pero pues a ver continuing on she soon entered the forest dark heart then an iron steed appeared bearing a beautiful golden gear the creature said nothing as the girl approached and snatched what she thought was another gift the horse grew angry and some in the other monsters terror filled the girls heart as a wild wind rose around the beast suddenly a witch appeared dark yet regal y ahora mentee el dedo la niña gifts we gave but more you took she snarled y esta es la de la del siete y yo soy imagino este güey no si y yo soy imagino este güey no si pero tengo un hijo señores y señores ¿qué es lo que pasa con la historia creepy? ella es solo 6 meses de edad la mujer en la barra dijo que era tradicional una historia local una historia local además Rose no parece que se me importa porque ella no se entiende y mi Dios y ella no debería hacer nada con eso ¿recuerdas? no hay nada malo con mi memoria estás simplemente paranoida no es nada malo no es nada malo me siento pero no estoy paranoida solo estoy cautivio entonces y 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 esta es mía ¿no? mía? creo que se llamaba voy a terminar la cena oh my god tremendo casono no entiendo no pues es que si estuvo traumático lo que pasó mira wey puedo jugar pero puta si de huevos wey de huevos puedo jugar no es que no estoy jugando estoy flying in the skies no sé si jugar con control o jugar con 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 esta madre osbog está arriba en gringolandia los cuartos siempre están arriba los de abajo son pura puro culo brother a ver a ver a ver tú estás dura sin ir allí aquí te voy a poner hija de la verga aquí donde perteneces pedazo de mierda échale un bañito a la niña ¿no? un bañito es tres años después del siete a ver nomás que locuas a ver a ver que bonito cabrón que bonito que Ricardo señores en la de América no hay ni segundo un piso un piso con suerte wey ahí está mira ya tenemos aquí el cuarto la penetra y se va muy bien cielo no te preocupes no te preocupes estaré justo abajo el padre no va a dejar que esos monstruos verdes te atraves vale ya puse a la niña ahí ahora tengo entendido que me la deben robar ¿no? vamos a ver que aquí pues no hay nada no leí que dijo wey dijo ni la escuché wey así de down estoy tú estás dura sin ir al gym bueno voy a hablar con mía ¿no? porque creo que es la única morra que me falta ¿está bien? dormir como bueno como un bebé a mí ya dio el viejazo mamón eso huele bien ¿qué es eso? oh manos de la mano es churba de legume es una receta local wow has ido completamente nativo ¿no? un vino local también pero si vas a seguir sudando toda la noche quizás no deberías tener hay que grabar casos del agua cabrón texturas pues al menos estamos todos juntos tú, yo, Rose ahora todo va a ser ¿seriamente? ¿crees que podemos olvidar lo que sucedió en Louisiana? en Louisiana ¿vale? ¿sabes? ¿que no me dañados por si eres tan... valió que eso cabrón Mia ¡se va! ¡se va! ¡mea! ¡sabes! ¡mea! ¡mea! a mí ni me tocaron mi a mí no soy el putazo No, pues ya, me quedé viudo, cabrón. No, ya estaba muerta, güey. Ya no iba a aguantar eso, ¿por qué? Qué necesidad. No sé si mataron a mi primo. No me jodas, güey. Ven, mueve. Todo es cerrado. ¿Rose? ¿Qué diablos estás haciendo con mi hija? Vuelve seguro. Vuelve a la sección. Llegué. ¡Dale las manos de ella! Ethan, no. Tremendos pollazos. Tremendos pollazos. Tremendos pollazos. Tremendos pollazos. Tremendos pollazos. ¿Y esto qué es? ¿Es antes de...? ¿O estoy soñando? ¡Hola, doctor! Hola, señor Winters. He recibido resultados de tu hija y me gustaría que te vayas a hablar sobre eso. ¿Cómo va a ser la próxima día a las 4 o'clock? No problemo. Vamos a estar ahí. ¡No! Bueno, es que mataron a mí. ¿Ahora qué ha dicho el viejazo? Ahora sí puedo conseguirme a la... A la Lady Dimitrescu. Hey, now, think positively, alright? We talked about this. I know. We hardly talk about anything else. I keep telling you, it's not Rose that I'm worried about. Well, then what are you worried about? Look, she's gonna be fine. I just know it. What else matters? We matter, Ethan. You matter. You just matter. Mia, what are you talking about? Is there something you're not telling me? Come on, talk to me. Damn it. I have to take this. Pedos marital, my little angel. My little angel. Mujeres, a fin de cuentas. What the fuck? Me dejaron al lado de un vato que ya está todo poderoso. Para mí me iban a ver, era un pollazo, ¿no? A ver, no está poderido, está equipado para la guerra, puro personal. ¿Qué es el último? A mí sí me gustó, cutie. A ver. Vale, ya tengo... Se volvió Outlast este asunto. A ver, interactuar. Objetivo de la misión. Elimitar al objetivo de recuperar el cuerpo. Poner a salvo a Ethan. Y Rosemary Winters. Transportar a los Winters a la zona Z para reconocimiento. Necesitamos al menos dos agentes de transporte. Estoy seguro que Mía no ha muerto, güey. O sea, estoy seguro. Estoy seguro, cabrón. Te lo voy a decir por qué, güey. Porque esa morra en el juego anterior. ¿Te acuerdas que le daban un pollazo y se transformaba y todo el pedo? Si no lo han visto en mi canal de YouTube. Tengo ya unos videos. De toda la campaña, excepto el último capítulo. Porque lo pasé en vivo. Y este... Y ya, ¿no? Después diez veces el caballo se nos asusta. Nah. Yo tengo unos huevotes... Cuánticos, güey. Así de huevos, güey. Unos huevotes... Astronómicos. Estoy escuchando ruidos, mamón. Además, voy a apagar las luces. Ok, Google. Puta madre, Google. Nunca cumplen a Google. Mejor cumplen a Alexa. Ok, Google. Turn off the lights. Ahí se viene a YouTube también. Sí, al canal de Lil Bayo. Me lo voy a pasar completo, eh. Me lo voy a pasar completo también aquí por stream. Y como ahorita tengo presupuesto para grabar y streamer al mismo tiempo. Pero juegos de la turbonaza que acaban de salir graficazos. Diez de diez. Pero por alguna putísima, perrísima razón. No puedo hacerlo. Con juegos. Ay, güey. Se gobernan a perrísima... Oh, la verga. No lo puedo hacer ni con... No, con Fortnite, güey. A mí me la pelan, güey. Ya sabes, yo, yo. Yo vengo del Free Fire. A mí nada me asusta ya, güey. A la verga, güey. ¿Qué es esa madre? What the fuck? What the fucking the Franks? ¿Cuánto te costó el juego? Una mamadita el timo. Ese, güey, es la onda. A ver aquí. Güey, me cagó. No lo tomo por nada. Pues a mí nada. Todo me la... Es que neta, güey. Yo ya estoy grande, güey. Estas cositas sí me asustaban. O tenía como quince, ¿no? Pero pues yo ya tengo pelos en mis huevos. Una vez que ya tienes pelos en la verga, güey. Nada te asusta. O te quieren asaltar a un pedo. Sí, dices, ahí está, güey. Mis pelos. Sacas tu verga al asaltante. Ya no te vas a asaltar, güey. Yo te lo juro. Funciona, güey. Vale. Pues estoy abriendo y cerrando todo. Porque recuerdo yo. Si no mal recuerdo. Los Resident Evil. Los Resident Evil. Tienen acertijos, ¿no? Y a veces para resolverlos tienes que agarrar cosas. Que están. En cajoncitos y mamás. Así, ¿no? Puede ser un cepillito. Un pichoncito. Un pasadorcito, güey. Cositas de ese estilo. A ver, va a subir un poquito el volumen, güey. O sea, ¿le bajé? No, mamón. Para. Que se me escuche bien, güey. Pero siento que lo dejé muy bajo. A ver. Bajaré en ocho. A ver si me puede asustar un poquito más esto. Pero no creo que haya mucha diferencia, güey. Qué pego de decir, mañanero. Es que, mira, güey. Yo puedo jugar este juego. Desde. O sea, mi idea era jugar más temprano, ¿no? Pero tengo obligaciones fitness. Que es ir al gimnasio. Ver hombres en el gimnasio. Imaginarme a los hombres desnudos en el gimnasio. Hacerme pendejo dos horas. Esta es la santísima muerte. Bueno, habían dicho que estoy en tepito. Estoy seguro que le puedo quitar esto. Y. Y. Y llevarme algo ahí dentro. Estoy segurísimo, güey. Pero pues por ahora no tengo el destornillador. Vamos a llamarle, ¿no? Ay, qué susto, timo. Voy a hacerte pendejo dos horas sin tener que ir al gimnasio. Así es. Ir a ver hombres. Mira, qué sangre, güey. Aquí debe haber un pichón. Ay, un ratón. Dios mío, qué susto. Ay. Ay. Una escoba. Por fin ya voy a poder trapear aquí. Pues no hay nada, mamón. Chingados tengo que hacer. No encontré nada. Pero yo estoy jugando mal al juego, güey. A ver si. Hola, verga. What the fuck. Mille su madre. Ya se azotó la res allá arriba. Puta, man. Así suena cuando Point of View. Vives con Dennis y se cae. Point of View. Dennis está en el segundo piso y se cae. ¿Qué? ¿Qué? Pero te la amo, te la chupo y te la majo. What the fuck. What the fucking de Franks. Vale, no hay nada. Y maravillosamente creo que ya se hizo de día. Mira, a la derecha. A la derecha. Podemos ver. O sea, una cosa que me sorprende de este videogame, ¿no? Es que pude haber pasado por debajo. En otras. Ey, mira, con esto pongo Defend. Oh my God. O sea, no sé si juego con Control, ¿eh? No sé si juego con Control. Me lo estoy pensando seriamente. Porque, pues, no es un shooter, ¿ve? Así que, pues, da igual si juego con Control o con... O con teclado, ¿ve? Lo estoy jugando con teclado nada más porque, pues... Viva la Master Race. Viva la Master Race, ¿no? Arriba la Master Race. Ya puedo correr. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Vale, creo que es por acá. Señores. Hola. Ya llegué. ¿Dónde está mi niño? ¿Dónde está mi niño? ¿Dónde está mi niño? Mira, un caballito. No limpien aquí. Pues, si tienes armas en el juego, entonces yo creo que... Si es con teclado. Sí, pero, pues, a lo mejor el auto-aim me ayuda bastante. ¿Pero están fuera? Mira, me dejaron la sopita ya. Está caliente, de hecho, la sopa, si te das cuenta. Entonces, aquí hubo violación, hubo sexo. Una cerradura fácil de forzar. Mira, ahí está la primera... La primera chingadera. O sea, lo que sé también de este juego... Es que... Mira, tiene más fotos de la Santísima Muerte. Estamos en Tepito. ¿Point of View? Vives en Tepito. ¿Point of View mueve en Colombia a Tepito? Ahí, güey. No, AMLO se sobrepasó con la Canic. Estás en casa de Valle. O sea, así fuera de mamados. Hubo un tiempo en el que tenía... No al 100% similar la casa, pero sí tenía hecho un desmadre. Cuando vivía solo y lo único que hacía era matarme a pajas. A ver, vamos a intentar jalar acá. Hay algún tipo de objeto. Mira, aquí hay una palanca. Necesito una palanca. Un destornillador. Y no sé qué otra cosa. Ya no me acuerdo de atrás. No, pero full la pendeja. Do not enter. ¿No lo puedo abrir? No. Pues vámonos de aquí. Señoras y señores. Señores y señoras. Entonces a mí esto ya no me asusta, güey. Ya que vives en mi casa. Una temporada, güey. Ya te acostumbras a este tipo de ambiente. Pues no hay ni verga. Hoy te voy a dar la vuelta y se va a abrir, ¿no? Pues vale. Hoy empiezan a salir chichonas. Pues tengo que llegar al castillo de ellas. Y tengo entendido que Dimitrescu no sale así mucho, que digas, güey. A ver. ¿Qué hace esto aquí? Pues todos están moridos, güey. Todos están moridos. Todo está rotito. Voy a ir por acá a ver si me encuentro algo. La full exploración. Mira, por aquí vine, ¿no? Sí, entonces estamos mal. Vale, entonces por acá. La estoy explorando porque, pues te digo, a veces hay puzzles. Tienes que resolver, algunas cosas están un poquito más escondidas. Tienes que ir por otro lugar. Joder, su puta madre. Tremenda decoración, señores. Es la cocina de Pepe. Joder. Representar muy bien a México. ¿Sí, no? Es el cerro de... Ese es el nevado de Toluca. Así se ve el nevado de Toluca, cabrón. Cerrado aquí. Cerrado debido a la desaparición del inquilino. No, pues... Ok. Acá hay luz. Lo cual me dice es por acá. Mira, este símbolo está por todas partes. Pues me dejas pasar. Gracias. Ya no va ni verga. Interactuar. Podría romperla si la golpeo con... ¿Y qué tal con tus manos o con tu pata? Puto imbécil. No se puede. Cuchillo. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Medicamento. ¡Órale! Hoy ya puedo asaltar gente. Primer arma de... Primer arma de... Tiene pescados esa madre. La comida de hace rato estaba caliente. Pues esta ya está fría. Incluso podría atreverme a decir podrida. No puedo romper, no puedo pasar. Es una tela. Ah, mira, ahí está. Qué burro, güey. No, no, no. Fíjate. 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 ¿Quién eres? ¿Quién te enviaste? Tengo un cuchillo asesino. No, güey. ¿Qué te parece eso? ¡Tengo! 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 Los testigos de Jehová, cabrón. ¡No mames! ¡No mames! ¡No! Ya lo unieron al satanismo, güey. Lo unieron al culto. ¡Ah, la verga! Solo andan tragando ahí mismo. Me he dejado la escopeta, aunque sea. ¡No, no, no! ¡Tengo! ¡Tengo! ¡Oh, Dios mío! ¿Tengo un cuerpo matado? Espera. Hay más. No le tocaría eso, madre. O sea, cuando mi gato mataba palomas, te juro que tenía... Aunque ya llevaban dos semanas ahí tiradas palomas. Te juro que tenía miedo, güey, de tocarlas. Porque si te llegan en algún momento, se iban a mover. ¿Qué es esa cosa que está allá, mamonesa? Se está moviendo. No mames, ya valió verga. Ya es un zombie. No, 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 no. A este hombre siempre le pasan cosas en el brazo, güey. Oh, lo verga, qué rico, güey. En el primer juego le cortaron la mano, güey. En esta le muerden. Duérmete, cabrón. A ver, puta madre. Ay, no. Ya me quité otro pedazo, güey. Güey, ¿cuántos aguantas, puta verga? Güey, ¿cuántos aguantan? Güey. Güey, güey. No mames. ¿Qué diablos? Ya tengo el inventario. Porque todo es clave. No, pues no tengo nada. Voy a regresar allá porque se vea bien chingón. Vamos a ver qué hay por aquí. Mira, aquí está. Corta cadenas. Es cabrón a la rusa siempre. Güey, ya no tengo los dedos. O sea, ahora sí parece que... Ahora parece ser que no me van a regresar los dedos. What the fuck? Este está fresco de pana. No le importa que ya no tenga dos dedos así por toda la cara. ¿Y sabes qué? Ahí se quedó. Fluido químico. Examina los objetos que puedes crear. Usar medicamento que cura todas las heridas. Objetos. Ay, güey. No, pues no sé. Váyense a la verga. Mota. Ah, huevos. Sabía que estábamos en México. A ver el inventario para ver medicamento. ¿Pero dónde está mi mota, güey? Ok, ya lo creé. Estas son las cosas que puedo... Ah, mira, quería... Sí, 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 ya vi. Ya, ya vi. Y se encrape los dedos. Eso siempre sirve. Pues en el juego anterior literal se grapó la mano, güey. Se alejaron cortada como si fuera un pedazo de mierda y... La agarró. Hijo, ¿sabes qué? Esta madre con unas grapitas ya jala. Venga tu madre, güey. Vamos por los memes. Voy a ver qué hay aquí. Puedes bloquear puertas con estanterías. Venga, vete. Callas, porja. Te voy a bloquear, brogués. Ay, Cristo. 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 Y la desbloqueo con esto. Ah, mira, como en el low last, cabrón. Como en el low last. Ruido químico. La puta madre. ¿Me va a pasar o no? What? ¿Estás vivo, carnal? Los bloqueas, vergüenza, entre los testigos, bebé. What? ¿Le disparo o no le disparo? ¿Le disparo o no le disparo? Debería. ¿Sabes qué? Debería pero irme a la verga, güey. Adiós. No, chinga tu madre, güey. Ay. Puta madre, quítate. Puto perro asqueroso. Fucking imbécil. Pedazo de mierda. Chúpame los huevos. Ya, ya perdí el Battle Royale. Perdón. Perdí el Battle Royale. Perdí el Battle Royale. Ayúdenme. Están entrando los zombies a mi casa. No. No. Solamente llega la ronda 6. Mamón. Necesito, necesito. 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 Necesito el Max. 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 Adiós, puta. Ay. Ay, echó el agüita, echó el agüita al dedo. Mira, el putazo, güey. Como nuevo. Ya te regenera el dedo. Está más verga, no, güey. Pues no tengo por dónde ir, güey. O sea, el chile nada más lo puedo matar y ya está. Es lo único que puedo hacer, güey. Pues sí, era lo que tenía que hacer. Qué amamada, ¿no? ¿Está... ¿Está terminado? Hola. Si hay algún survivor de ahí, ven a mi casa. A la casa de Luisa. ¿Survivor? Ok. Estás jugando en normal. Ah, puta madre. Qué asco, güey. Verga. Güey, le quitaron la mano muy pronto, güey. Siento yo. Está cerrado por dentro. Chinga tu madre. Chinga tu madre. Abrita la verga, pelotudito. Mota. Oye, huele rico. Ay, disparé por tu culpa. Disparé por tu dolor rico. No me mames. No. ¡Ciérrate, sésamo! Pólvora. Yes. Agarra todo. Agárralo, agárralo, güey. Agárralo sin miedo. Ahora las tengo las... Ahora sí ya se les... Ahora sí se armó la gorda, cabrón. Ok, 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 ok. Adiós. No quiero gastar balas. Hay algo en este juego que hacer, es... Uy, cierra la puerta, mamón. Baja, baja, puto, baja. Chatarra, no, pues... De huevos. Güey, ahora tengo que salir. Y aquí... Aquí violan. Aquí violan gratis. Les debería disparar. Ok, ok, ok. Mira, tengo dos balas de esta. Tengo veinti... Tengo cuatro brazos, güey. What the fuck? Dale, recarga. Uh. Ey, me están disparando a mí o a no sé quién. No sé si sea quién. Pero adiós. Puta madre, güey. Ah, la verga. ¿Dónde está el...? No, Lady Dimitrescu. Mira, acá hay un bote de explosivo. Vamos a usarlo para... Para darles bambaranga a estos cabrones. No mames, usan armas también, güey. Oh, sí, les saben. Les saben mucho. No. Fucking shit, man. Fucking shit, man. Fucking shit, bro. Oh, les saben mucho, chipos. Aquí otra vez. Puta, muévete. Puto. Puto, muévete. Ay, güey. No, pues si está cabrón en el juego. What? No, me... Ahora saben abrir puertas. No, pues de nada me sirve bloquearlo, güey. Vete para allá y yo vengo por acá. ¡Uh! What? What? Oh, fucking shit, man. Oh, fucking shit, man. Ya me voy. Adiós. Adiós a la verga. What the fuck es eso? What the fuck es eso? Abre. ¡Está cerrado! ¡Está cerrado! ¡No! Ya me he quedado. ¡No mames! No, pues ya valió verga, güey. ¡No mames! ¡Está cerrado! ¡Está de huevos este juego! ¡Me encanta! ¡Me fascina! Me estoy excitando mucho con la maravilla gameplayer que estoy tocando. ¡Oh, lo... ¡Ay, tu mames! Fucking gameplay. Bueno, ahí metí defensa sin querer, pero lo hice maravilla, güey. No sé dónde verga estoy yendo. No sé dónde verga tengo que ir. No sé qué tengo que hacer. Me dijeron tenda, escopeta, sobres, güey. Rífate. ¡Ay! ¡Ay! ¡Uy! ¡No mames! Güey. Quítate, quítate, puta idiota. Lady Dimitrescu. Objetos clave. Si le pongo la foto, ¡no! ¡Viva Cristo! ¡Rey, cabrón! ¡Quítate! ¡Ay! ¡Adiós! No me voy a meter acá, güey. Métete, métete, puto. Métete, puto. Chatarra. A ver si no pueden pasar por aquí porque... ¡Uy, puta madre! Si pueden. Güey, no sé por dónde ir. ¡Ahí me ayudé! ¡Me lo metimos! ¡Qué! ¡No mames! ¿De dónde estaba este cabrón? Güey, ¿me sacó? ¿Qué, qué, qué? ¡Qué trucazo, güey! ¿What? ¿What? No, pues ya hableo verga, ¿no? Me imagino. El rey de los maricones me va a matar en persona. Mira, es un honor. Me parece ser que es mi día de suerte, amigos. Parece ser que es mi día de suerte. Oye, pobrecito, cabrón. No mames. Le mataron a su vieja. Le quitaron dos dedos. Ven, ven, ven. Así se ve mejor, güey. Así que... Quédate como alguien. Oh, la verga, güey. What the fuck. Estas puertas con este icono... Las quiero abrir, pero no puedo. Hola, mi amor. No importa si es seguro, ¿no? Tiene dos calacas en el bastón. ¿Es tú? ¿El padre de la niño? ¿El padre? Hey, espera. ¿Tienes Rose? ¿Está aquí? ¡Rose! ¡Rose! ¡Sí! ¡Ah, la verdad que creo que era ahí! ¡Ah, la verdad que creo que era ahí! ¡Ah, la verdad que llegan de nuevo! Ok, Google. Rose está aquí. Turn on the lights. Encuentra a Rose. Encuentra a Rose. Pichita loca, no está loca. Está crazy. O sea, he visto varios de estos iconos. De estos picos en el suelo. Un poquito innecesario que me corten los dedos. O sea, eso ya lo vi en el O'Last. Tiene forradura. O sea, lo vi en el O'Last y me impresionó bastante, ¿no? Ya luego lo hicieron en este juego en el 7. Y sí flippé un poquito en The Flops, ¿no? Pero ya la tercera como que... Oh, ya está un poquito... Ya está un poquito quemado, mutilada. A tu... A tu... A tu prota, güey. Pero bueno. Sí se ve gacho. Mapa. Vale. Otra cosa que no me gusta mucho de este juego. Digo, preferencia personal. Personalísima, personalizadora. Es que... El mapa es... Muy abierto. Y no se reutiliza... Como en el... En el... En el 2. En el Resident Evil 2. O en el 7. Donde ya ibas a... Repetías mucho los pasillos. Y te los tenías que aprender casi que... Eso sí no... No me gusta tanto, güey. Mira, aquí tengo que poner... Les tengo que poner caras a estos puñetas para pasar. Estoy segurísimo. ¿Qué pasó? No, no he visto tu cepillo. Pues yo no sé para dónde ir. Objetos clave. A todo le voy a poner la foto de la familia. Estoy seguro que esa pinche foto al final... Lo voy a poner todo loco. Voy a decir... No, modo diablo. Me los voy a comer, hijos de su puta madre. Y yo le voy a mostrar... No, mira nuestra foto. Mi familia. Tenemos una hija. Nos amamos. Ella va a entrar en razón. Y va a decir a huevo. Ella va a decir... Tienes razón, papu. Cuando el desastre se cierna sobre la aldea, buscad los relieves. Uno está a cargo de la iglesia y el otro tiene Luisa Lonesco. Ah, ok, ok. Aquí me está mostrando dónde están. A dónde tengo que ir, ¿no? ¿Datrás no hay nada? No. Vale. Entonces tengo que ir a la iglesia y a una cazota. Guardar... Madre mía. Retrajeron las máquinas de escribir. Volvieron las máquinas de escribir, señores. Otra cosa. Los pozos ninguno le he podido abrir hasta ahorita. No me gusta porque ahora... El mapa se ve así, güey. ¿La iglesia? Ok, imagino que con esto lo muevo. ¿Cómo madre lo muevo? Puta madre, güey. Minas, pinches madres. Nunca las uso en ningún juego, cabrón. Chatarra. Chatarra. Ay, aquí con chatarra podría crear... En la madre, mira. Con polvo y chatarra. Ok. Vale o verga la pata del mameito. Vale o verga. Mira, no me quiero meter mucho ahí. Y es que sí están allá, güey. Pero es que está ahí ese cofre, sí. O sea, ¿podrías vivir tu vida... ...feliz... ...y tranquilo? ¿O puedes agarrar la caja? Como en los Simpsons, güey. A la verga. Quítense, quítense. ¿O puedes agarrar la caja? ¿Por qué? Eso mismo dije. ¿Por qué tengo cuatro brazos? No sé, es una madre el juego, pero nada más... Pues, la neta, a lo mejor si tengo cuatro brazos así... ...por eso nada más hacen falta los otros dos dedos que no tengo en la mano. ¿Vamos a pasar por ahí? No. Qué maravilloso videojuego. Me caían mejor los zombies que los hombres lobos. Los hombres lobos se mueven muy rápido y los zombies están medio bobitos, como quieran. Mira, ese güey está echándose una carnita asada bien rica. Uy, o sea, de ley tengo que pasar por ahí, pero ya está bloqueado. No, pues... Mira, ¿sabes qué? Voy a aprovechar que tenía visión de este lado. Y le voy a pegar un headshot. Un trickshot. Porque... Toma, ven por mí. Ven por mí. Ven por mí, puñetas. Ven por mí, puto idiota. ¡Ay, vieron, muy rápido! ¡Adiós, adiós, adiós, adiós! ¡Juás! Esa técnica... ...extraída del God Battle Royale. Es lo que aguantan, es lo que tanquean estos cabrones. Hay viejas, hay viejas. Pero... ...son brujas. Ya hay viejas, ya hay viejas. Voy a pasar por donde maté a ese cabrón. Va a sacar la escopeta. No, mentira, mentira. Va a sacar la escopeta porque si me topo a alguien me lo voy a topar bien cerquita. Y no quiero. ¡Uy! Ya me dio miedo. ¡Ay, adiós! ¡Ay! Es que no lo veo, verga. ¡Ay, güey! ¡Vero puto! ¡Que respetes! ¡Ay! ¡Ese llama de... ¡Sh! Puro Valorant. Me pudo jugar Valorant. Le dice Headshot. El... Aiming Trainer ha funcionado, señores. ¡Uy! Dale, Juanverga. Ven aquí. Si lo agarro lejos, no son... No son problema. Pero de cerca sí... Sí están cabrones. De oscuro lanzaron como un pendejo con jet. Así es. ¡Sí! Mira, no me tengas miedo. Tengo dedos de marcianito, pero te juro que soy humano. No. Venga. Por favor, no nos asusten. ¡Wow! Está bien. No te asustaré. Estoy feliz de ver a normales. No te asusten. Estoy feliz de ver a normales. No te asusten. ¿Has visto a otros sobrevivientes? No. Están todos en la casa de Louise. Y no está respondiendo. La puerta está cerrada. ¡Quieta, chica! Es un outsider. Es un outsider. Ok. La chava ya me cayó bien. ¡Chica! Estamos sentidos aquí. ¿Puedo ir a tu vieja vieja? No. Uno de los monstruos lo cortó. Él ha perdido mucha sangre. Tenemos que entrar en la casa de Louise. ¡Suscríbete! Debe ser un camino adentro. Estén aquí. ¡Suscríbete! Apuesto a que se mueren. Estoy casi que seguro que... Por lo menos la chava se muere. El viejo sobrevive. Sepa Dios cómo. Y el vato se va a volver mi aliado. Y al final el juego va a morir. Porque así son las cosas. Así se juega Resident Evil. El Resident Evil. El Resident Evil. El Resident Evil. Ya sé, ya sé. Chingando la mano. Resident. Eevee. Let's go Eevee. Resident. Let's go Pikachu. Vamos a ver quién está aquí. Hola. Se acabó. Se acabaron los headshots. Hora igual. Puro machetazo señores. Esto no puedo abrir. Este es el otro pichón, ¿no? Sí. Y esto como verga lo abro. ¿Qué te parece? Ah, mira. Con un destornillador yo creo que se puede quitar. Neta, no sé. Déjame abrirlo, güey. Con el cuchillo. Se puede abrir, güey. No mames. Duérmete, güey. Neta, duérmete. Al chile, carnal. No, pues, maravilloso, ¿eh? Esto es... Puta madre, güey. El Resident Evil. El Resident Evil. ¿Por qué me estás engañando? Yo ya... Uh... Ganamos, señores. Sobrevivieron No, se está muriendo el viejito Tienes que irse a entrar No, pues, puta ¿Quieres todo, verga? Yo no tengo dos dedos, ¿no has visto? Justo, hold on a bit longer, papa 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 Eh, ya como, verga, lo hago De hecho, es un vendajito, ¿no? Yo me que aguanto un ratito ¿Hola? ¿Alguien de casa? Quizás una voz familiar ¡Luisa! ¡Apenas! ¡Es mí, Elena! No lo vayas a matarme porque te juro que me pongo modo diablo Uy, yo creo que me matas a la vieja y te reviento, ostias, con mis tres dedos Uy, yo creo que me matas a la vieja y te reviento, ostias, con mis tres dedos Uh, no Soy Ethan Uy, Elena, hazte a ti Y hazte a ti Y hazte a ti Y hazte a ti ¡Tengo que ir! ¡Tengo que ir! Bueno Si Elena te confiere Y así lo hago Ven en el lugar, Ethan Uh, ganamos, wey Espera aquí Voy a ver con los otros Ahorita se ve la señora acogible ¡Fuckin' Mirby! ¡Fuckin' asqueroso! La nota, sí, al chile, sí, al chile, sí, al chile, sí, al chile, sí Eh, necesito un destornillador Loisa Así se llama mi vecina, de hecho Y es gringa Eh, han vuelto a colarse Se han llevado más ganado No creo que consigamos sobrevivir el invierno Ernest ha desaparecido No sabemos dónde está ¿Es posible que Madre Miranda nos haya abandonado? ¡Fuckin' she is Madre Miranda! A ver, vamos a ver A lo mejor esto es interesante En la izquierda vemos fotos En la logo vemos más fotos ¡Cállate! Se ven las fotos ¿Van más fotos? ¿Más fotos? ¿Más fotos? Pues no hay nada interesante, güey Nada más Puro garabato Pincha cagada, güey A ver O sea, yo voy revisando todo Porque luego, te digo Dejan como que hacer tijitos Pendejos Ven a la izquierda, los otros están esperando ¿Qué diablos es esto? ¡No, los otros están esperando! ¿Van más fotos? ¡No, los otros están esperando! ¡No, los otros están esperando! ¡Van más fotos! ¡Van más fotos! Él ayudó Leonardo y Elena ¡Nos estamos haciendo bien con nosotros! Un malo. Un malo. Un malo. Un malo. Y tú... Estabas un hombre malo y un extranjero como no hay nada. Y esperas que sea seguro. No hay seguro. Cada... se descanse en la mitad. Pero mañana... No hay nada. 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 Eso es suficiente. Esta casa... ha protegido a mi familia por generaciones. Y, bebida o no, todos están bienvenidos... y seguros aquí. ¿Qué? ¿Pueda alguien por favor decirme... ¿Qué diablos está pasando aquí? Un día, fuimos una vía quieta, devolta... y en el próximo... los monstruos vinieron... y nos atacaron. Y ellos... continuaron a venir. Espera, Luisa. ¿Dónde está tu marido? No. No. Él está ahí. En algún lugar. Él... fue para recibir ayuda. Sí, sí. Es de cosas de Luisa, ¿no? Ser buena onda. Déjame orar... por él... por todos nosotros. Buena idea. Ven. Ven. El viejillo va a ser... Es que no confío en el viejo, güey. Traigo una rea en la cara... y el otro... alcohólico... Uy, no me toques la mano, güey. Me está doliendo. No mames. Jajaja. Los grandes hombres... escuchan nuestra voz... juntos... como uno... en reverencia... llamamos a ti... dentro del fin de la oscuridad... para nos liberarnos... con las manos... chingues... como la luna de la medalla... se levanta en las hojas negras... así... hacemos nuestro sacrificio... y esperamos la luz... al final... en la vida... y en la muerte... en la muerte... con tu gloria... Madre Miranda. Ahora... el café debería estar listo. Ven, a ayudarme, Elena, por favor. Esa oración... he escuchado antes... había una mujer vieja... cerca del jardín. ¿Tienes que... una mierda... una mierda... como una bolita de ratas? Hay sabiduría... en su devoción... pero... y espero... que la protegerá... como nos protegerá. ¿Qué estás haciendo? No, 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 no. ¿Estás bien? No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no, no. Tengo un poco de duos en otra mano,. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no... No, no, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no, no. No, no. ¿Elena? ¡Elena! ¡Elena sacó el modo de habla! ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡Mira, mira! ¡No es tu culpa! No, no es tu culpa todavía. ¡Te transformaste de tu padre! ¡Elena! ¡Elena, no! No hay nada que puedes hacer. ¡Papá! ¡Este lugar todo está deslapando! Aquí venimos a masacrar a la gente. La gente nos dio el tecito, rezamos, y nosotros los matamos. ¡No! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Suscríbete! Ya tienes una esposa. Lado bueno. Normalmente tienes que sobrevivir. Y te casas otra vez. Te olvidas de estas mamadas. Te pones dos dedos biónicos. Olvídate de la vieja loca, güey. Que se transforma en las noches. Aquí tienes una. Que está normal. Eh... Estoy viendo. Te juro que estoy viendo. Me voy a arrancar esta mierda. Creo que ni tiene llantas. No se puede arrancar. Ah, Chile está bien bonita. Sí, la otra ya está bien fea. Ya te la diste, güey. Ya puedes irte con la medallita. A ver, vamos a ver. A lo mejor acá hay algo interesante, ¿no? Munición de escopeta, por ejemplo. Eh... Está bueno el juego, eh. Está entretenido. Te digo, el único problema que le he visto es ese de... Que el mapa no es tan inmersivo como el del 7. Que tienes que repetir mucho los escenarios. Habrá gente a la que no le guste, ¿no? Pero a mí me encantaba eso, güey. Aprenderme el mapa nada más de usarlo. Coge el destornillador del llavero si... ¿Qué? Coge el destornillador del llavero si lo necesitas. Where is the fucking llavero? Where is the motherfucking llavero? A ver. Llave de la trocolona, señores. Aquí debe haber el destornillador también, ¿no? ¿Qué eres esto, güey? Qué bueno soy. Eh... La troqui, troqui, chica. A ver, no te preocupes. A ver, le pongo pausa a esto porque me estoy orinando, güey. Vengo, 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 vengo. ¿Cuánto tiempo lleva a ser, Strom? Eh, llevo una hora exacta. Vengo rapidín. Vengo, vengo. 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 ¿Quieres ayudarte? ¿No has ayudado? Verga, esos cabrones Estás next level What the fuck ¿Qué estás pensando? Enciérrala en un pozo Podemos romperlo con esto Estoy al putazo Bésame Es lo que nos queda Yo solamente veo una salida Hay que besarnos Para pasarnos el oxígeno No hay pedo, yo te voy a ayudar No hay pedo, yo te voy a ayudar O sea, no creo que alguien más te quiera con tres dedos Eh, mentira, mentira Eso ofenda a la gente que nada más tiene tres dedos por mano Dame la mano, dame la mano wey No hay pedo No hay pedo No hay pedo No hay pedo Ah, como chingas, cabrón Elena, no Eso no es él No más Él dijo mi nombre Padre No, Elena, Elena No, la estás cagando wey Ven, ven, ven Todavía podemos tener otro niño Todavía me funciona el aparato No hay pedo 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 Es que no era lo suficientemente inteligente Selección natural Estaba pendejita No hay pedo No hay pedo O sea, acaba de ver a su jefe Siete hijueputas enfrente de él No hay pedo Lo fixeo Que se duerma, wey Por pendeja Eso nos deja solamente a mí Y a Lady Dimitrescu Como siguiente heredera del clan Uchiha ¿Por qué de la mierda esto está pasando de nuevo? Oh, mierda El poder del amor Lo va a ver Bueno, vamos directo otra vez Con los zombis Bueno, los zombis no Hombre es lobo Aquí está el otro medallón que me falta En la madre Ese era un destornillador lo que necesitaba Con esto Ya puedo agarrar esta cosa Que no sé por qué chingados lo tienen Aquí está re fea Uy, mira afuera Estoy escuchando tiritititos Hay algún güey aquí afuera que está ¡Para! ¡Para! ¡Madre Miranda! ¡Ah! ¡Hey! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué fue? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Mira ahí están las campanas Mira ahí están las campanas O sea, cuando dijeron que hay Cuando hay campanas Es que van a beber vergüenza O sea, en este juego O sea, en este juego Las mujeres son los antagonistas principales Creo ¿Madre Miranda? A ver, güey Eh, ya no me acuerdo Dónde madres tenía que ir Creo que con ahí me abría el mapa Sí, era Creo que era Que había una puertesota Hay una puertesota Que podría abrir Y que creo que De hecho, es esta, ¿no? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? A ver Este relé no cabe aquí